Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al bodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. Federico García Lorca Yo siempre he pensado que evidentemente el teatro sirve para entretener, para emocionar, para hacer soñar, para hacer reír, para hacer llorar, pero más allá de eso sirve para hacer pensar, para mover conciencias y para ablandar corazones. Vittorio Gassman decía que el teatro no está para cantar las cosas, sino para cambiarlas. Y bueno, yo creo que esa es la frase que más se ajusta a la idea que yo tengo del teatro y el motivo por el que siempre he querido ser actriz. No creo que el teatro sea solo un espejo del mundo en el que vivimos y de la realidad en la que vivimos, sino del mundo que nos gustaría construir, de la realidad en la que queremos vivir. Y yo creo que muchas personas lo único que queremos es que esa realidad sea más libre, más plural, más diversa, más igualitaria, más empática, más humana y más valiente. Así que si el teatro ayuda, aunque solo sea un poquito, a construir todo eso, larga vida al teatro, ole por el teatro y feliz día del teatro a todos y a todas. ¡Gracias!